Saludos amigas, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de poder traer un mensaje que refresca tu vida y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir y continuamos con la serie Excelencias de la Ley. Vamos para la tercera parte, mis amados, en el día de hoy. Y como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe, mis amados. La semana pasada en la segunda parte de esta serie estuvimos compartiendo sobre cómo el salmista tenía unas peticiones a causa del anhelo de poder ser obediente al Eterno, a los mandamientos del Eterno. Y ya que no solamente vemos un anhelo de obediencia, también podemos ver la aceptación de que hay un entendimiento y hay una comprensión y una aceptación de las fallas que ha tenido ante el Eterno el salmista. Y cómo realmente hay amor por los mandamientos cuando el salmista le dice al Eterno, enséñame. Esa palabra es suficiente para describir tantas cosas y dice, enséñame. Es algo que hay mucha humildad. Un salmista donde está describiendo cómo se siente, pero está describiendo también y está diciéndonos lo que le dijo al Padre, enséñame. Necesito aprender. No solamente hay un anhelo, sino un acto de humildad porque ha entendido que necesita aprender mucho más del Eterno, como les dije. Y que lastimosamente y lamentablemente vivimos hoy día en un mundo donde el orgullo y la vanidad, mis amados, de querer ser reconocidos porque tenemos algún tipo de conocimiento y también queremos ser reconocidos por nuestras acciones, no para rendir honor al Eterno, sino para aumentar el ego que existe en la vida de muchos creyentes. Y vamos a ver en una porción de Tejilín 119 la experiencia, mis amados, del salmista en cuanto a ser la voluntad del Padre. Y también veremos que aún en medio de la obediencia continúa la fragilidad, mis amados, de poder fallarle al Eterno. Y vemos cómo él le ruega al Padre. Pero veremos también cómo el salmista le habla al Eterno y vamos a compararla con la oración que hoy podemos quizás estar haciéndole al Eterno. Y donde debe ser evaluada nuestra oración ante el Eterno. Porque una cosa es orar con una intención buena, pero la oración quizás no es la correcta, mis amados. Y otra cosa es orar nuevamente con una intención buena. Pero, ¿cómo podemos aprender a orar al Eterno? Vamos a conocerlo, mis amados. También conoceremos la oración que nos dejó nuestro Rabí, nuestro Pastor Yeshua, el Primogénito del Eterno. Y vamos a ver la gran enseñanza que nos deja el Mesías en cuanto a nuestra manera de comunicarnos al Eterno. A nuestra manera de comunicarnos a nuestro Padre. A nuestra manera de comunicarnos a nuestro Rey. Y veremos las excelencias de la ley en todo esto, mis amados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Tejilín, el libro de Salmos, capítulo 119, versículos 87 y 88. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivificame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Esta porción nos enseña, mis amados, como el salmista se presenta delante del Eterno. Y nos muestra la experiencia de vida que ha tenido, donde dice casi me han echado por tierra. Quiere decir que no ha sido fácil poder ser obediente, pero sin embargo luego dice, pero no he dejado tus mandamientos. Esto es algo que nos toca, nos ha tocado a todos, mis amados, y nos toca a todos en nuestra vida, como creyentes en nuestro Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y creyentes en Yeshua, su Hijo amado. Cuando uno, como ser humano, mis amados, y escuchen bien esto, cuando uno como ser humano reconoce que nuestras funciones de vida se nos hace complicado, porque lastimosamente el sistema de vida, la manera de vivir culturalmente o en costumbres, es totalmente fuera de la voluntad del Eterno. Entonces, tenemos una lucha y está totalmente fuera de la Torah este sistema que nos trae cada gobierno a nivel mundial. Y podemos tener un simple ejemplo de esto, y son las festividades que la cultura de cada país celebra, versus las festividades o convocaciones que nos instruye el Eterno a las que debemos celebrar. Y eso es toda una clase diferente, toda una enseñanza diferente. Ojalá de hoy, mis amados, pero si es un vivo ejemplo, ya que las festividades que celebra a nivel mundial es idolatría, mis amados. Quizás otras no son todas a nivel general, pero una gran parte de las festividades que celebra el mundo entero no son dedicadas al Padre, no son las festividades que el Padre ha dicho que nosotros celebremos. Hay algunas de ellas que quizás no son pecados, podemos estar quizás de alguna manera apoyando, de alguna manera, porque no son idolatría, pero la mayoría de ellas sí son idolatría. A dioses que no existen, mis amados, y que solo existen en la mente de aquellos que no creen en el Dios de Israel, y está tan arraigado, que romper con esa tradición y costumbre idólatra es algo muy fuerte en la vida de muchas personas. Y tenemos que preguntarnos también a cuantos de nosotros o a cuantos de ustedes se les hizo difícil o se les hizo fácil renunciar un ejemplo a las navidades. Y se les hizo fácil o difícil comer limpio, mis amados, porque las navidades es una idolatría, mis amados, y esto es una clase distinta a lo que estamos trayendo hoy, pero es algo que es así. Y lamentablemente, muchos de los creyentes en el Dios de Israel han querido santificar esta festividad. Y cuando verdaderamente debemos seguir lo que dicen las escrituras. No podemos tomar en poco las escrituras. No podemos decir, no, pero lo importante es, no, 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 esa es nuestra opinión. Lo importante es seguir las escrituras y con eso no hay ley por encima. No hay pensamiento y no hay opinión que pueda validar un argumento de usted. No, mi amado. Las escrituras están para obedecerlas, mi amado. Y esto es otra clase, ¿verdad? Sobre las festividades y que las hemos detallado en otras ocasiones aquí. Pero es un ejemplo muy importante, mi amado. Y a eso se le suma, se le hizo difícil comer limpio, porque Don Lechoncito, Don Porky, estaba por ahí, ¿verdad? Siendo, 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 saboreado por su paladar. El lechoncito como fongo estaba siendo devorado por usted. Y entender que mantener una alimentación kosher es vital. O se le hizo la boca a agua, hay que reprender. Mi amado, pero es realmente algo que tenemos que aprender. Tenemos que, como hemos dicho otras veces, desaprender de lo que hemos aprendido mal. Y comenzar a aprender la verdad, la verdad del eterno, mis amados. Y es vital nosotros, cuando estamos haciendo una transición hacia la Torah, ir conociendo poco a poco. Tampoco vamos a actuar como si supiéramos siendo unos ignorantes, porque entonces vienen los errores. Y esto es paso a paso, mis amados. Cuando todos hemos tenido nuestra transición en la forma y rapidez o forma y momento en que hemos hecho la transición de acuerdo a nuestra capacidad, poco a poco hemos aprendido, usted y yo todos hemos aprendido. Porque de alguna manera nosotros fallamos al eterno porque no conocíamos. Pero cuando ya venimos al conocimiento, tenemos que comenzar a accionar la voluntad del Padre en nuestra obediencia, mis amados. Y todo lo que no es de Dios, todo lo que el Padre nos dice a nosotros que no debemos hacer, o sea, los mandamientos prohibidos, lo que no podemos hacer, lo que está prohibido por la Torah, debe de cumplirse, mis amados, porque ante el Eterno, todo lo que hagamos en contra de los mandamientos es aborrecible, mis amados. Lo que no es kosher, lo que no es limpio, no es comida, sencillamente no es alimento, porque no se hizo para comer. Y dicho esto, podemos ver entonces, mis amados, el anhelo del salmista. Pero podemos ver la experiencia de vida, mis amados. Todos hemos pasado por fragilidad como está en este salmo. Pero no podemos dejar de hacer la voluntad del Padre. Aún podemos también ver la petición que el salmista tiene ante el Eterno, donde le pide con amor al Padre y le dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Y esto es algo que debemos evaluar en cómo estamos orando al Eterno, cómo estamos hablándole a nuestro Rey, cómo nos dirigimos en tefilá, en oración a nuestro Creador. Porque muchas veces estamos pidiéndole al Eterno orgullosamente como si mereciéramos algo. Sin embargo, vemos como el salmista dice, vivifícame conforme a tu misericordia. En otras palabras, Padre, vivifícame porque soy un débil. Vivifícame porque te he fallado y por tu misericordia. Mira lo que dice a continuación, mis amados. Al final del versículo 88. Y guardaré los testimonios de tu boca. El testimonio de la boca del Eterno son sus mandamientos, mis amados. En ningún momento le está diciendo al Eterno, yo te ordeno. Sino que le dice, Padre, vivifícame. Es como un padre, te necesito. Es como cuando le decimos al Padre, Dios mío, no puedo más. Y me avergüenzo de mis pecados. Perdóname. Muchas veces, lamentablemente, vemos públicamente como personas, cuando oran, hacen oraciones caprichosas y llenas de orgullo como si merecieran algo y comienzan, mis amados, a arrebatar yo no sé qué, mis amados. De verdad. Toman hasta canciones que habla de arrebatar cosas que no tienen ningún sentido con lo que el Padre nos está enseñando. Nosotros como parte de nuestro ministerio trabajamos con el ámbito profético, mis amados. Con el ámbito profético. Y preparamos líderes y les ayudamos a capacitarse en los cinco ministerios. Pero hay un factor. Hay un factor que le enseñamos, mis amados, a los estudiantes cada vez. Que le enseñamos a preparar discípulos con este don tan marginado como como le es el don de la profecía. Y es que le decimos a ellos, mis amados, y les enseñamos a ellos esto que estamos haciendo hoy. Cómo nos dirigimos. Cómo es que debemos orar ante nuestro ante nuestro rey, ante nuestro Dios Todopoderoso. Cómo es que debemos dirigirnos ante el Padre y que no solamente oremos, sino que obedezcamos los mandamientos de nuestro Padre. Porque, mis amados, ningún ministerio puede funcionar a su capacidad máxima si primero no hay obediencia comenzando por nosotros mismos. y que cuando vamos ante el Padre debemos ir humildemente. Una de las cualidades de un profeta, de un pastor, de un evangelista, de un atalaya, de un maestro, de cualquiera de los ministerios, mis amados, que el Eterno ha levantado para representar su reino, es que la humildad y los frutos del Rúa, los frutos del Espíritu, deben vivir en usted. Deben vivir en mí. Porque Dios atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Y eso está en el libro de Tejilín, libro de Salmos, capítulo 138. Que todavía no hemos llegado allá, pero se lo estoy adelantando. Mis amados. Pero muchos de ustedes conocen ese versículo. Vamos a ver la enseñanza de nuestro Rabí en estos momentos, de nuestro Rabí Yeshua, nuestro Mashiach, que nos dejó con el Padre nuestro. En el libro de Matiyah, Matitiyah, capítulo 6, versículo 9, 13, el libro de Mateo. Miren lo que dice el Mesías. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. ¿De quién es el reino? De Adonai. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mar, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Y cierro con esto, mis amados. Usted dice, ¿se acabó la enseñanza? Prácticamente, mis amados. Porque vamos, estamos hablando muy claro. En esta porción de el Padre nuestro, que muchos le llaman así, ¿verdad? En ningún momento vemos que el Mesías nos enseña a orar como si el reino de Dios fuera nuestro, mis amados. En ningún momento Yeshua nos dice que tenemos que arrebatarle algo al Eterno. Porque ante el Eterno, mis amados, nosotros somos provenientes del polvo de la tierra, aun cuando el Eterno nos describa como la mayor de todas las creaciones. Pero nos deja muy claro en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La excelencia de la ley no es para ser vanidoso, mis amados. No es para ser los sabelotodos. La excelencia de la ley es para nosotros obedecer a nuestro Dios todopoderoso, porque nuestra manera de vivir, en nuestra propia opinión, simplemente no sirve, mis amados. Somos un montón de pecadores que necesitamos orden en nuestra vida. Necesitamos aprender más de nuestro Creador. Necesitamos aprender más del Mashiach. Necesitamos aprender más de los mandamientos de nuestros padres, más de la voluntad de nuestro Dios, porque sencillamente hemos sido unos cobardes y hemos sido unos desobedientes en nuestras funciones de vida. Así de sencillo. ¿Usted cree merecer algo? No, mi amado. Aquí nos enseña el salmista. como ha padecido y como le pide el Padre para hacer su voluntad. Ahora vamos a tomar esta porción del Tejilín 119 capítulo 119 versículos 87 y 88 y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Ahora miremos una vez más este versículo y hagamos esta oración nuestra y aprendamos a tener la excelencia de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón pero también en nuestra boca en nuestros labios y aprendamos a ser humildes. Capítulo 119 casi me han echado por tierra o sea usted le puede decir Padre por hacer tu voluntad casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos Padre vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. esta enseñanza no solamente escuche bien lo que le voy a decir y con esto termino esta enseñanza no es solamente para que aprendamos la voluntad de Dios aquellos que no conocen sus mandamientos sino que a todos los conocedores de Torah que observan y guardan Torah debemos mantener un corazón consagrado al eterno que se nos hace difícil si saben por qué porque nosotros somos el problema pero Dios se mantiene siendo la solución a ello mis amados por eso dice vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca los mandamientos no son complicados somos nosotros los complicados que debemos aprender humildad y aceptar que somos imperfectos y necesitamos mis amados los mandamientos para poder caminar por senderos de justicia y de toda verdad y la única verdad es los mandamientos del eterno perfección mayor que esa no la va a encontrar porque perfecto es nuestro Dios pero nosotros hemos sido unos necios a tal grado de haber sido desterrados de nuestra tierra en Israel de nuestra tierra prometida por nuestros pecados y es hora de retornar a nuestro creador comenzando por mí y comenzando por usted mi amado porque los soberbios no proceden según la ley de Dios pero los humildes que obedecen al eterno consagrándose a los mandamientos del eterno heredarán el reino de Dios mi amado y eso no lo digo yo eso está en las escrituras así que mis amados la semana que viene cerramos esta serie ya estamos llegando al deadline del año 2022 y tenemos varias enseñanzas más así que es mejor escuchar la voz del padre y obedecerla que ser unos necios y ser unos desobedientes así que mis amados gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa algo nuevo para ti compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan si tiene alguna petición puede escribirnos los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor mis amados y como siempre yo me despido Dios les bendiga Dios les guarde y Shabbat Buena semana Shalom Shalom bendiciones queremos invitarlos a que sigan con nosotros todos los viernes en este su programa Hogar con Valor como siempre nosotros decimos cualquiera puede tener un hogar pero un hogar con valor requiere mucho amor paciencia y cada semana mi esposa y yo estamos trayendo diferentes aspectos diferentes situaciones diferentes circunstancias que podemos encontrar en los matrimonios pero no solo eso sino que juntos podamos encontrar una solución para que no importa la situación no importa el estado no importa el lugar donde tú estés en tu matrimonio siempre podamos encontrar esperanza y saber que nuestro Dios nos ha unido para tener un hogar con valor ser felices y estar en armonía así es que acompáñanos cada semana en este tu segmento Hogar con Valor bendiciones Shalom Shalom JediMinistries.com Yeshua Education International Ministries Nuestra visión es expandir la palabra del reino a través de influenciar todas las plataformas sociales con varias enseñanzas y eventos la cual trae balance en todos los aspectos de nuestra vida siendo Yeshua el centro tenemos maestros y ministros equipados en los ministerios quíntuple operando en sus funciones bajo el poder del Espíritu de Dios y los principios de la Torah visita hoy JediMinistries.com inspirando líderes para un mañana Shalom bendiciones soy tu hermano y amigo Juan Carlos Suaste y quiero invitarte a nuestro segmento Torah Un Estilo de Vida en algo nuevo para ti cada sábado a las 12 de la tarde te invito a que vengas y juntos exploremos la porción bíblica semanal llamada la Parashah ¿sabías que la Biblia fue escrita en un contexto en un lenguaje y para un pueblo que tenía unas costumbres muy muy diferentes a las nuestras? nuestra tarea entonces es tomar la porción bíblica escudriñarla leerla y estudiarla en su contexto arqueológico político social religioso y ver como esa palabra se vuelve viva y eficaz para nuestro tiempo la Torah no es una religión la Torah no es un movimiento de moda la Torah son las instrucciones de Dios que nos ha dado para que podamos vivir correctamente y podamos ver la bendición en nuestras vidas así es que te invito a través de Facebook Live y a través de YouTube a que te sintonices con nosotros cada sábado a las 12 de la tarde y juntos podamos estudiar la porción bíblica en su contexto y aprender muchas cosas así es que te invito y juntos estudiemos la bendita y maravillosa palabra del Señor te espero bendiciones y shalom solo pasando por aquí para invitarte que todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana estamos aquí por este espacio de algo nuevo para ti con Kabaná Intención del Corazón nos vamos a gozar vamos a aprender de la casa de nuestro rey de sus mandamientos y de todo lo que conlleva ser un buen siervo del oído así que no te lo pierdas todos los domingos a las 11 a.m. de la mañana Kabaná Intención del Corazón Shalom a mano En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón Evita tocarte los ojos la nariz y la boca Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar Evita el contacto con personas enfermas Quédate en casa si estás enfermo Mantengamos una vida en oración Juntos en familia con el Dios de Israel Limpia y desinfecta